¡Qué! ¡Qué! ¡Tanta Chavisa! Espero que estén al 200, que se la estén pasando de lo mejor en este día y que toda esta semana haya estado al Mega 100, que les haya pasado muchísimas cosas buenas y bienvenidos pues a otro jueves de noticias, donde hablamos de lo mejor de la semana y el pasado fin de semana se realizaron los MTV Awards, donde muchísima gente pues criticó a Miley Cyrus de cómo iba vestida y pues de todos sus vestuarios y de... ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¿Nomás hablamos de Yugi? ¡Ah! Bueno, pues nomás vamos a hablar de Yugi Y bueno, durante el fin de semana pasado se realizaron doble YCS en dos diferentes partes del mundo uno de ellos fue el YCS Toronto, Canadá ya lo dije bien, muchísimas gracias a Aldo, un fan ahí que me corrigió y me dijo ¡Ey estúpido! Toronto está en Canadá, no en Estados Unidos y pues ahí está, ya me salió, ahora sí, ya lo dije bien YCS Toronto, Canadá y el gran ganador de este YCS del pasado fin de semana fue un Deck Bull and Navis, que ahí está en la pantalla el Decklist por si lo quieren jugar y lo más seguro es que nos topemos más seguido este Decklist ahí en Dory Network con los siguientes torneos ¿Por qué? Pues si ganó el YCS, probablemente debe ser un Deck fuerte y el otro YCS que se realizó también el pasado fin de semana que se transmitió en vivo por Twitch.tv si me sigues en mis redes sociales debiste haber sabido eso ya lo estuve publicando el evento en vivo y fue el YCS Rimini en Italia y el gran ganador fue este Decklist del Deck Necros que ahora lo están mezclando con los Clowns porque hacen muchos Exits y aparte pues hacen Trichula y es un desmadre la verdad ambos Decks, el Necros y el Bull and Navis tuvieron muchísima presencia en los dos YCS parece que son los Decks a vencer durante lo que sigue hasta que salga la próxima lista son los dos Decks más fuertes que hay ahorita en el formato y ustedes creen que nos vayamos a topar a estos Decks o creen que cualquiera de estos Decks el Necros o el Bull and Navis vaya a ganar en este fin de semana del YCS Monterrey déjate un comentario en la parte de abajo y durante la semana nos presentaron una nueva carta fusión que se llama Goyo Imperador que es esta fusión que está aquí y se invoca de manera especial fusionando a dos monstruos Tierra Warrior Synchro entonces dos Goyos o Gaya puede ser Gaya, puede ser, ¿por qué no? y su efecto consiste en que si esta carta o un monstruo que tú controles que haya sido anteriormente o que bueno, que su dueño original sea el de tu oponente destruyen a un monstruo que controle tu oponente y lo envían al cementerio o sea, por batalla que te pese mocos acá lo puedes revivir de tu lado del campo el otro efecto es que cuando tu oponente invoca de manera especial a un monstruo o varios monstruos puedes tributar un monstruo tuyo que sea un Synchro, Tierra, Warrior y tomas control de ese monstruo o esos monstruos que fueron invocados de manera especial si esta carta es retirada del campo todos, todas, todas las cartas que hayan sido cambiadas de lugar y la fregada pues regresan a sus verdaderos dueños entonces ahí lo tienen estaba chido vas a tenerla y la vas a pegar pegas a tu monstruo lo revives haces, no sé cómo haces el Synchro pero haces Synchro metes a un Goyo o a los nuevos Goyitos acá lo metes al Goyito y tu oponente hace Pendulum Summon caen varios monstruos efecto de la fusión tributas a tu Goyo y te traes a todos para acá para tu lado del campo tu oponente te hace compulsor de la fusión regresan todos a su lado del campo y pues piernas entonces a ustedes que les está pareciendo esta nueva fusión les gusta o no les gusta ya saben dónde dejar su comentario y continuando con las cartas que nos presentaron durante la semana Konami nos presentó nuevos Performal que se llaman también Performal Oddice así que van a estar ya juntos está bastante padre ahora sí ya que se llaman Performal Oddice tal cosa entonces está aquí vamos a hablar de la primera carta de ellas bueno están juntas en estos bonitos y tiernos animalitos con ganas de pescarle sus cachetitos bueno el primero de ellos o el primer efecto que tenemos es el de este Performal Fénix y su efecto en el péndulo es cuando tu oponente va a declarar cuando un monstruo de tu oponente declara ataque directo puedes destruir esta carta en tu zona de péndulos e invocarla de manera especial en modo ataque o de defensa como tú quieras y su efecto de monstruo es que si esta carta es seleccionada para batalla o por el ataque de un monstruo así que la van a pegar puedes seleccionar una carta péndulo en tu zona de péndulos y destruirla en su lugar así que bueno pues ahí va te quitas dos zonas péndulos y evitas un OTK etcétera así que pues está está bastante bueno el efecto si está coquetón y continuando con estos pequeños monitos bonitos vamos a hablar ahora del Performal Oddice Unicornio y su efecto de péndulo es cuando un monstruo Oddice que tu controles declara ataque puedes seleccionar otro Performal monstruo que tú controles y el ataque de ese Performal se le va a subir a ese Oddice así que pues ahí va a ser como un milionestito no si seleccionas mil de ataque pues se le sube mil y así sucesivamente pues está está padre y su efecto de monstruo del unicornio es que todos los monstruos ganan todos tus monstruos Oddice y Performal ganan 100 puntos de ataque por cada Performal u Oddice que tú controles en el campo incluyéndose ella o él no sé que sea el unicornio pero ahí lo tienen está padre el efecto me gusta más el Fénix la verdad así que ¿ustedes qué opinan? ¿creen que este deck vaya a ser vaya a subir de potencial con estas nuevas cartas? y ya viste hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado se hayan divertido pero sobre todo se hayan informado de todo lo que pasó durante la semana que pues sí estuvo un poco calmada esta semana con respecto de que no hubo tantas noticias pero así haya nomás una noticia yo les voy a seguir subiendo video los jueves y no me voy sin antes decirle pues obviamente que hay gente que quiere estar en el libro de los saludos así que ahí les va saludos a Aarón Villa Evans saludos Evans Aarón bueno es el mismo personal Aarón Villa Evans saludos a ti saludos a un grupo que se llama Yugi Tech Yugi Tech es un grupo me imagino que es de Facebook es el grupo son de Cancún muchos saludos a todos ellos yo sé que me dijeron que me ven y que en todo esto y que eran saludos bueno ahí está saludos al grupo de Yugi Tech de Cancún espero ver a algunos de ustedes en el YCS de Monterrey y también saludos un saludo especial a Carlos Vargas Carlos Vargas de Colima de Colima aquí de México creo que me lo tope en el Yugi Pro estábamos jugando estábamos jugando ahí en el Yugi Pro y él me dijo que si la M de mi nombre en el Yugi Pro era de Mendías y le dije que sí pues soy yo y no me creía que yo era me decía no es cierto bueno pues ahí está sí era yo el que lo estabas jugando ahí está tu saludo porque decías que no me creías bueno ahí está y nuevamente bueno no nuevamente bueno ya por último les tengo que decir a todos que nos vemos en el YCS de Monterrey ya me voy para allá espero toparme a muchísimos de ustedes si me ven salúdenme si tienen preguntas claro pregúntenme yo se los contesto con toda amabilidad nada más cobro 20 pesitos no no cobro nada pero sí si me ven salúdenme pregúntenme si quieren consejos etcétera etcétera bueno ahí voy a estar para ustedes no va a ser muy difícil identificarme porque pues voy a ser el único idiota hablándole a una cámara ahí solo como un gol voy a estar así ese voy a ser yo así que ya sin más ay ya sin más para hacerla de tanta emoción nos vemos en el YCS espero a todos los que no van a ir pues que les vaya muy bien en sus torneos locales que hagan muchísimos tops que ganen echen mucha buena vibra recuerden que esto solamente es un juego no se enojen no se malvibren siempre va a haber alguna otra oportunidad para ustedes para triunfar en algo en la vida así que allá nos vemos yo ya me voy a Monterrey nomás me voy a la mochila y de hecho la mochila estaba así así que no se como eso se subsiste nos vemos de la manita arriba voy a estar subiendo cobertura así que allá nos vemos en Monterrey chido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!